¿Qué es la actividad que involucra al club? Los objetivos es justamente trabajar en conjunto con el club, no solamente en esta peña sino en otras actividades que también se están coordinando y otro de los objetivos también es recaudar un poco porque la Murga tiene una actividad en Paisandú que vamos a competir, por suerte pasamos la prueba de admisión, competimos en Paisandú, en el carnaval de allá y obviamente en el de acá también. Este tipo de actividades con la colaboración de la gente ayuda a que se pueda por lo menos ir recaudando de a poquito y cumplir el objetivo final que es la participación en ambos concursos. Bueno, el evento comienza más o menos a las 21.30 horas y va a actuar Yango Candombe, Angie, Kimura, Genaro y Lolo, Murga Punto y Coma justamente, Imperio del Samba y Sierra Odila de Lima. Los esperamos a todos, vamos a contar con servicio de cantina y la entrada va a ser libre. Una forma también de ir entibiando lo que significa el futuro carnaval. Ahí va a sí empezar a sentir el carnaval ya desde ahora y bueno para que después en enero ya con el tema más de peñas y después las presentaciones de trajes podamos seguir con la fiesta que tanto nos gusta a nosotros. ¿Algún otro detalle que querés contar del evento? Si pueden también, bueno, como dicen siempre las murgas, arrime suplegable vecina y nos vemos.